¡Suscríbete! Chicos, eran dos botones, no pasa nada, además hay poco para ver, mucho para ver, también vine con los utensilios de la mano, no, vine hoy con el martillo, la pico del oro, porque cualquier cosa, si no te arreglo las cosas, te arregla la vida, claro, sos abuela del bañil Así empieza cualquier película chicos, claro, claro, te llevo con la valijita y me voy, me haces acordar de varias cosas, te ajusto el cuerito, para, las galletitas, no, las galletitas, ay Dios que miedo me da, no, las galletitas, las canillas quería decir cualquiera, me importa que, como pasé las galletitas a las canillas no sé, pero las canillas siguen teniendo cuerito Ah, porque yo ajustaba el cuerito, también ¿Qué tenés, una pantalla touch que te cae el agua? No, no, pero no sabía si tenía el cuerito, no, viste que ahora van sacando cosas Las cosas nuevas Claro, son nuevas La gripería Le salía de la pared el agua Claro, chicos, oh, qué lindo lo que va a hacer Paco el día de hoy, con la fresca que hay, eh, ojo con el pecho que se te... Qué frío que hace Tomate el pechito, chiquito, ¿cómo estás Nico, todo bien? Bien, amigo, hoy sí que la pegamos con el día, amigos La verdad que sí Hoy estuvo bien puesta esta receta, atención, porque hacemos un guiso de lentejas que va a tener de todo, eh Bien, de todo Y cuando digo de todo, digo de todo, ¿por qué? Porque arranca obviamente con un excelente guiso de lentejas que tiene chovizo colorado, tiene panceta, tiene verdura, tiene lentejas Terrible Tiene de todo lo que tiene que tener un buen guiso de lentejas y lo voy a hacer bien potente, bien pulsudo, ¿viste que se dice? Pulsudo ¿Quién lo dice eso? Yo, por ejemplo Ah, lo voy a acostar acá, un huevito En la provincia de Salta, chicos, se habla de pulsudo Bien, Coco, el gaúl Mirá ese trío que le metiste ahí, qué bien O sea, que vos pedís pulsudo y te viene un guiso o por ejemplo Un otro pulsudo, por ejemplo, guiso pulsudo Bien Para mí se miran todo en la cocina y hacen... No, esto es un guiso pulsudo que tiene, atención, un huevito frito, tiene ahí tres hermosas rodajitas de chovizo colorado Un poquito de papitas y un verdeo verde, un verdecito por arriba como para terminarlo Que quede bien Bien del lunes, chicos Bien del lunes, chicos Para iniciarlo el fin de... Tranco, un saludo a los amigos del Stent Para arrancar la dieta el lunes Claro Claro, chicos Igual te digo una cosa, mañana es feriado, este guisito sale como trompada, chicos Una rosa de lo... Un vinito tinto va eso Un vinito tinto, sí Sí, sí, sí Y el enterito es y olvidate A siestear toda la tarde A la siesta bajo sábanas en calzones, así, directamente Para, pregúntala Yo quiero saber una cosa, encuestas de la siesta Me gusta, me gusta esto A ver, me gusta A mí me gusta dormir en la siesta La siesta, ¿se duerme con la cortina cerrada o que te entre la luz? Se duerme arriba de la mesa después del postre A negro, todo oscuro A negro Sí, todo oscuro Acá dicen, en el control con tres tubos de vino Qué bestia La siesta es donde se puede, donde caes No, en la cama, siempre en la cama es... Sabés cuando arrancás, pero no sabés cuando termina esa siesta, ¿viste? Claro, igualmente, para mí no hay que dormir mucho en la siesta porque uno se levanta de mal humor Es verdad Depende de qué hagas en la siesta Levantás medio o está bombado Igual para mí, la siesta en mi situación, yo la duermo con la ventana abierta y que me entra el solcito Ah, está bueno eso Igual últimamente dice que la gente dice que la siesta es un juego de azar porque te acostás y no sabes si son 15, 45 o 4 horas la siesta Lo acabo de decir yo Pero no sirvió el chiste, amigo, lo tengo que hacer de vuelta Para mí la siesta son 40 minutos, 40, 45 minutos, horita Ya después te levantás medio... Ahorita es mucho, ¿eh? No puedo, como que no sabes dónde estás, ¿viste? Como raro ¿Y Coco? Hablando de todo... ¿Vino Coco? Para mí no vino Chicos, no, no, no Mañana es la independencia de este país y lo hemos convocado al gaucho argentino Entonces... Claro Vino Bernardo, chicos ¡Vamos! ¡Uf! ¡No rompan las ciencias! Porque como me puse el poncho no lo puedo hacer mover, ¿entendés? Entonces tengo que mover algo No, no, pero tenés que hablar... Tenés que hablar como gaucho ¡Volvió el gaucho! ¡Ay! ¡Mirá la guitarra! El charanguito Y es una guitarra eléctrica que era lo único que tenía por acá ¡Es el gautincho! ¡Vamos a hacer empanadas palmoso y palamosa! ¡Claro que sí! ¡Ay, Dios mío! Empanadas, empanadas de mate El gautincho volvió Me gustó el gautincho Empanadas de matambre Cómo me gusta la empanada para el 9 de julio, chicos ¡Mirá vos! No sabía Qué suerte que en algún momento te gusta la empanada Para el 9 de julio, por eso Bueno, nada Empanadas de matambre Muy sencillas de hacer Con masa Es que me dicen cosas por acá Con masa casera Que puede ser con grasa ¡Ah, me encantó! Puede ser también reemplazar con manteca o con aceite No te pierdas esta receta porque es espectacular Te digo la verdad No había plata para más vestuarios Vamos a cantar, vamos a payar Un saludo a payares también Hay fritas y al horno ¿Quién quiere comer una? ¡Todos! ¡Ay, todos! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¿Querés arrancar con esto o no? ¡Chup! Está caliente Voy a comer un hornito Comemos media cada uno, ¿querés? Dedito, dedito Dedito Chicos Saluda a las Oles si nos está viendo Hay que comerla con las piernas abiertas Sí, sí, está jugosa Uh, chico Sí, sí, mirá, mirá Cabe jugo, mirá, mirá Hay que abrir las piernas Tranquilo Está re caliente Chorrida Le gustan mis empanadas Le gustan mis empanadas Me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Me encanta Me encanta Guarda que por ahí pica un poco Y la resta guardia Guarda que se me van a quemar los ¡Ahhh! ¡Ay, Dios mío! Me ha salpido Y como no podía hacer de otra manera este programa Por suerte no me entró en los pechos que... Pechitos calientes Ya si llego a mi casa con los pechos quemados No, se montó Se montó ¿Dónde estuviste? ¿Cómo le digo que me saltó un chorro de empanadas? Usted también va a cocinar Yo también le voy a cocinar para allá Para allá Lo voy a cerrar todo porque si no se me va a llenar de pasta ¡Ólala! ¡Chicos! Vamos a hacer algo muy lindo Hola Corbeta Hola Qué cerrada que está Corbeta hoy Sí, viste, a mí me apaga un poco el cosa Así que capaz que hago un cambiazo Claro, claro Hola mi amor ¿Cómo andas? Estuviste trabajando Estuve en Retailions Sí, un besito Todo nuestro público estaba ahí en vivo ¡Vino la Sole! Vino la Sole Chicos, igual viste que la Sole hizo cambio de outfit Ah, está más hot Además, la Sole tiene lo más... No, increíble Es una diosa Bueno, qué lindo... Agujerito sin fin Sí, hice como un agujerito sin fin Hice como un... No sé, como una especie de... Tiro al blanco No sé, llámale como quieras Hoyo Hace el 8, el 8, el 9 Una atrapasueños Una atrapasueños También Un mandala Mandala La verdad, les digo sinceramente A mí me da mucha fiaca el tema de la tira en la... No la de cola Me da mucha fiaca la tira de la pastanfrola Arrancamos tranqui, ¿eh? Claro, y encontré esta locurita por internet que dije, ¿por qué no? Por la internet ¿Por qué no? Y vamos a hacerla de dos sabores Para indecisos ¿Viste cuando no sabés qué querés comer? Porque además te permite hacerla en dos sabores Un amigo así Membrillo... Dulce de leche, ¿puedes hacer? No, tú eres dulce de leche, no sé si me da mucha Batata, dulce de leche, sí Batata, dulce de leche es esta Sí Ah, es esta Pero... Claro, es esta Pero... Por ejemplo, Membrillo también la podés hacer toda Membrillo y batata Sí, Membrillo y batata Otra vez no cocina corbeta Otra vez no cocina corbeta Vamos a tener problemas Chicos, bueno Cociné, chicos Qué bien que disfrutaron, malditos Bien, malditos Es verdad, perfecto Así que vamos a hacer esta pastanfrola que voy a cortar ahora Porque la podés hacer en dos sabores Vamos a hacer en dos sabores Dulce de leche y batata, por ejemplo Y la vamos a hacer así como en círculos Círculos concéntricos Mirá qué hermoso Muy linda esta pocha, muy buena Está para jugar los dardos Qué linda queda, ¿vieron? Muy linda Me gusta Me la van a chorear Yo creo que me la van a chorear, ¿eh? Me la van a chorear ¿Quedes probar, Corbeta? Claro que sí Muy bien, vos a... Ah, está bien Te voy a cortar la mitad Vamos a compartir Así compartimos las dos Muy bien Ahí está Ahí está Cada uno después diseña como quiera, ¿eh? Rica la faina Que hable coco ahora Que sí, que brinda la masa también Muy esponjosita, está buenísima La masa es lo más La masa es lo más Así que no se pierdan esta receta Que en un ratito la vamos a hacer, ¿eh? Ahí les llevo, chicos Vendría a ser, no sé Pastafrola concéntrica Pastafrola... Circular Circular Como vos quieras llamarla, ¿eh? Bueno, muy bien Vamos a arrancar Si te estás enganchando recién en este programón divino En el trencito de la felicidad Exactamente En el trencito de la felicidad En el trencito de la alegría De la tarde de hoy a Canal 9 Vamos a hacer esta pastafrola en rol No sé cómo sería en pastafrola en rol Espiral de pastafrola Espiral de pastafrola Me gusta pastafrola al blanco ¿Pastafrola qué? Al blanco Pastafrola al blanco Bueno, ya me la cada uno como quiere Me voy a cerrar un poco los pechos Porque voy a... Ahí está Si no se puede escapar Claro Que está la fresca Que está la frescona Y lo que vamos a hacer ahora Es una masa que te va a encantar Que es espectacular para esta pastafrola Así que vamos a hacer así Vamos a arrancar con la manteca Que tenemos acá 150 gramos de manteca Sí Blandita, pomada Que la vamos a batir con mante... Con azúcar Uy, Dios Difícil este lunes No, difícil el lunes, ¿eh? Y le voy a agregar a esto Una pizquita de ralladura de limón No mucha cantidad Y le vamos a poner un chorrito de esencia de vainilla Es sin color, está bueno Vainilla, incolora Mirá que bien Como duda Sí, sí, duda de todo Por las dudas, por la olfatea Bueno, yo le pongo poquita ralladura de limón ¿Por qué? Porque no me gusta que invada el sabor al limón Por encima de los sabores No sos muy amiga del limón Sí, me encanta De las masas Me encanta, pero por ejemplo Me gusta para un budín de limón Me gusta, por ejemplo, para... A ver qué otra cosa me gusta Se acabaron las opciones No, no, no Para lo salado me gusta para todo Pero me gusta que no invada la cantidad Que sea sutil Que sea sutil Exactamente Porque a veces puede pasar Muchas veces Que muchos le ponen mucha cantidad De ralladura de limón Y después la masa Tiene como un amargor Ah, es verdad Te fuiste en vicio ¿Por qué? Porque a veces pasa Que la dejas reposar a la masa O guardás en la heladera Y esa ralladura de limón Fresca Le da como un amarguito Depende Por eso Siempre además rayen Obviamente lo decimos mil veces Pero siempre rayen la parte de color No rayen grueso el limón Con la parte blanca Porque esa parte es muy amarga ¿Eh? Ay, qué concentrada estoy Así Enfocadísima Enfocadísima Y vamos a batir esto Hasta que se integre muy bien El azúcar con la manteca Bueno, y acá viene algo ¿Te ingresan los huevos? Me gusta Me ingresan los huevos En realidad no son dos huevos Es una yema Y un huevo entero Me gusta ¿Por qué? Porque me gusta la consistencia Que le da la clara Pero no tanta clara Y me gusta que le dé La consistencia que le da la yema Que es como más grasosa Y ahí la terna Es como muy tierna Es como más grasosita Y la elasticidad se la va a dar La clara Para que no se te corte Igual si quieren poner los dos huevos Que metan los dos huevos Sí Eso es la elección de consumidor ¿Cómo? ¿Cómo? No Ya mueve El lunes Todo adentro El lunes No, ¿sabés que fue el cumpleaños De nuestro negrito? Hoy lo hacemos un negrito ¿Cuántos años? ¿60 y pico? Ocho lo loco No 78 Está bárbaro Pérez 53 53 Bien Bastante bien Bastante bien Está de 10 Está nuevo No, dos pesos 53 53 como camarógrafo Claro Perfecto No No Chicos, no Gracias Muy bien Gracias por venir a mi primerito ¿Soplaron la vela? Todos Todos ¿Completo? Qué suerte Ojalá Bueno Sí, muy completito Muy rico todo Qué rico todo Muy bien Chicos, me voy a poner un guante Porque tengo una quemadura Sí, veo, ¿por qué? Tengo una quemadura media No fue la panada, ¿no? Es más anterior ¿Qué pasó de vida? No, no, sí Pasan cosas Bueno, entonces Una vez que le agregamos acá El huevo y la yema Le vamos a incorporar Ahora Aquí Tengo harina Leudante O podés hacerla Mitá leudante Mitá Común 4-0 4-0 Siempre Obviamente siempre 4-0 Porque la pastelería Como decimos siempre Mucho mejor utilizarla Para que las masas Queden mejor Muy bien Una vez que tenemos esto listo Le pueden agregar Un chorrito de leche Si ves que te va a quedar Muy seca O pueden agregarle también Si quieren Un chorrito de oporto Un chorrito de Algún vinito dulce Que tengan Muy de la abuela Muy bien Muy de la abuela ¿Te tiro un chorrito o no? ¿Tengo miedo? Para un minuto Para un minuto Yo para mí Me parece que no Claro Me llego con la leche ¿Sabés qué? No, no te vayas con la leche Por Dios te pido Mirá Para mí Yo te diría que no No Todo depende Obviamente del tamaño De los huevos ¿Vieron? Sí Eso es muy importante Sí Entonces Mirá como se hace hermos No, por eso Sí, le hubiéramos agregado leche Hubiéramos hecho desastre Entonces Una vez que tenemos La masa lista La vamos a dejar Un ratito Reposar en la heladera Vamos a armarla Así que una masa Muy tiernita Muy tiernita Y bastante elástica Que eso es lo bueno Que después cuando armes Las tiritas Vas a ver Que no se separan Para mí Ahí está, perfecto Dime Vamos a poner ¿Querés? Sí, sí, sí Muy bien Con 10 minutos Estoy perfecta Ah, estabas hablando ahí Ahí está Sí, sí, sí Ahí está Para mí me falta Un troquecito más de harina ¿Puede ser? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno ¿Me pongo arriba otro? Sí, ponemos otro Entonces Esto va a reposar en la heladera Y cuando ves que te queda Así como medio pegajosita Va a hidratar la harina Y entonces va a quedar Mucho mejor Le vamos a dejar así Ah, bueno Para mí con eso está muy bien No, el palito no Porque después tengo que hacer rollitos Ah, ok Entonces si la estiro mucho Después, ahí está Además No se va a la heladera Mucho tiempo, eh Con que la dejes Sí, sí Que pierda esta blandengueza Exactamente La blandengueza Claro 4 grados bajo cero Parecía que había nevado No hay nada que caliente No, no, no Yo no con una frasada Para todos lados Liliana, calefacción sin límites ¡Ah, qué bien! ¡Ricón! Gracias por venir Voy a tener que pedir a Liliana Que me mande un set enorme Bueno, entonces Una vez que tenemos esto listo Sí Vamos a colocar la masa Directamente en el molde Me encanta así con film Ahí está Y así es mucho más fácil Ahí estamos Y vamos a acomodarla En una tartera Aproximadamente para mí Es entre 24, 26 y 28 Te diría Porque con esta masa Podés hacer Te digo Una buena, buena, buena Pasta Pero como no le vamos a hacer Tantas tiras Que eso es lo importante No hace falta Que te sobre mucha, mucha masa Es una gran solución a las tiras Porque mucha gente se complica Se le rompe Exacto Y queda divina así, te digo Sí, queda muy buena Qué maleable que es esa masa Es espectacular Es espectacular No se te corta nada Si tenés ganas de hacerle Es gauchita Es gauchita Es como nosotras ¿Viste? Sí Buena masa Mirá qué linda Hermosa Bueno, entonces Una vez que tenemos esto listo Con esta masa que te sobra Vamos a hacer alguna tirita Que lo que voy a hacer Es rollitos Ah Rollitos de masa Dale, dale Un rollito ¿Esto es un invento Madden Monteverde? Sí Lo vi en las redes En algún lado Pero bueno Una aplicación tuya Me gusta Sí, sí, sí Es una aplicación mía Pero sí lo vi Entonces ¿Qué grosor requiere el rollito? Para mí tiene que ser Más o menos de un dedo de grosor Porque esto va a crecer Ah, es pendiente dedo ahí Bueno, sí, obvio Dedo meñique, ¿no? No, no sé ¿Tenés un choridedo? Esto es un choridedo mío Esto es un choridedo Claro, depende Este es un dedo mío Mirá, un dedo mío Más o menos un dedo Porque esto va a crecer Como tiene polvo leudante O harina leudante Va a crecer Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es Primero Vamos a colocar Los rollitos En la masa Vamos a poner Por ejemplo Este me quedó medio cortonga Vamos a hacer De acuerdo a la cantidad De rollitos Y que vos hagas Va a hacer la separación Y la cantidad de dulce Que le vayas a poner Acá Luchi le puso Más o menos Uno, dos, tres rollitos Le pueden poner Cuatro o cinco rollitos Si quieren Lo que quieran Podés hacer de muchos sabores También Exactamente Entonces pueden hacerlo Por ejemplo De frambuesa Y chocolate Por ejemplo O frambuesa Y pasta de avellana Como un anillo de masa Avellana y dulce de leche Mondongo y sopa de calabaza No Ahí está Mirá que perfecto El rollo de corbeta Chicos Viste como que bien Ahí está Miren Ven acá Vamos a poner acá El rollito A ver Traten de que queden parejitos Los rollos ¿No? O sea Como todos Vieron que todos tenemos Rollitos parejos Los rollitos parejos tenemos Los flota flota parejos Sí, Jimé ¿Puedo mandar unos saluditos? Sí, mandalo Son de Son de Seguidores de que nos ven Todos los días Así que Son los que nos siguen Obvio Algocha De Villa Bosch Dice que está preocupado Por el paradero Del pollo en lata El que está ensartado Ah, olvidé Se lo comieron todos Quiere saber Cómo está Se fue a las tripas Se fue a Noemí Noemí también Sí, sí, sí Noemí Le mandamos un beso Y al comedor ¿Cuál era el comedor? Trapito Comedor Trapito Comedor Trapito De González Catán Allí sea, Norma Todos Que está muy bueno Un comedor Es una buena acción A toda la gente que no ve Obvio Les mandamos un beso Y dice que aprenden mucho Con el programa, Jimé Qué suerte, mirá Qué milagro lindo Qué milagro lindo, chicos Qué milagro lindo Al final Al final, viste Uno parece que no Pero sí Cada tanto algo llega, eh Muy bien Sigo haciendo choriza No, ya estamos, eh Ah Miren, entonces Esta me la puedo acollar Claro ¿Ves cómo hice ahora? Bueno, ahora Lo que vamos a hacer es Esto lo pueden hacer En una manga O lo pueden hacer Por ejemplo En un sachet de leche Que lo lavan Le sacan la pintura Con un poquito de alcohol Y lo utilizan como manga También Por si en casa En casa no tenés Una manga Lo podés hacer directamente Con eso Y si no, si está blandito Te vas hasta con una cucharita Vas acomodando Con paciencia Obvio Con una cucharita Lo podés lograr Sí, porque además Después en el horno Se acomoda todo Como todo en la vida Como todo en la vida Como los melones Se acomodan los melones Claro ¿Lo querés que te lo ablande un poquito? Bueno, acá lo que voy a decir Es dos cosas Si lo vas a hacer Con membrillo Le ponemos a agregar También un poquito de oporto Un poquito de agua Lo que quieran Con la batata Tengan cuidado Porque Les voy a contar una cosa La batata por lo general Tiene mucha cantidad de glucosa A veces El dulce O sea, es que a veces Te venden una media Sí, exacto Es difícil saber Cuál es la que está buena, ¿no? Se van a dar cuenta Porque A ver Cuando vean que el dulce de batata Es muy clarito Y no es tan opaco Como este Que tiene como el color de la batata Es más transparentón, dirías Es más transparentón Y lo ven como Más amarillo clarito Ese dulce de batata Es con bastante glucosa Ok Entonces, tengan cuidado Porque cuando lo pongan al horno Se va a desparramar todo Porque queda como líquido totalmente Cuando es así Como más oscurito Y más espeso Este queda mucho mejor No le agreguen nada de líquido Al dulce de batata Porque ya Es mucho más blandito Al membrillo sí Porque es más espeso Un poco de oporto Le podés poner Exacto Aguita o lo que quiera Pero yo lo que les digo Es ojo con el dulce de batata Que es más peligroso Que el de membrillo El de membrillo No falla Un gauchito Sale bien Igual Juan se enseñó La receta del dulce de batata Hay que hacerlo chicos El de batata casero Lo hizo acá Lo hicimos Lo hicimos Y Jimena, pregunta de redes No sé si te va a gustar igual Sí, no, decime A ver No, si consigo uno Que tiene mucha glucosa ¿Lo puedo espesar con algo Yo antes de llevarlo al horno? Con azúcar Con... Sabés que No, la otra Que podés hacer Es agregarle Alguna mermelada espesa Que te sigas Por ahí Va bien ahí Alguna otra mermelada Lo que pasa es que Le va a cambiar un poco El sabor a la batata Pero bueno, sí Va a ser de batata Y damasco De batata ahí Bueno, muy bien Ahí tenemos Luchi Lo está pisando Lo calentás un toque En el microondas En una cacerolita Y lo pisas con un pizapapa Acá miren lo que voy a hacer Voy a poner En el medio Un chorisingui De dulce de leche Obviamente Repostero Tiene que ser Porque si no También se les va A desparramar No se preocupen Por los bordecitos Porque esto después crece En el horno va a crecer Así que no se preocupen Y acá voy a arrancar Con batata En la parte que va Pegadita Qué linda idea Me encantó Qué bien te vienes Atrás mechada Está muy bien esto Sabés que la veo Con ricota esta Todos vamos a chorear esto Sí, sí Vamos a uno cargo Cómo me van a afanar Cómo me van a afanar Usted ha sido choreada Sí, sí, sí Usted ha sido choreada En este mismo instante Sí Sin que se dé cuenta Muy bien Ahí está Acá le vamos a poner En el medio Vamos a ir intercalando colores ¿No? Y en el medio Le vamos a poner Un poquito más de dulce Está muy bien esto Sí, pocha Qué combinaciones se les ocurren Por ejemplo Ricota Ricota y frutos rojos Para mí Me gusta Me gusta Sí, sí, sí Me gusta Ricota y frutos rojos Pasta de avellana Y pasta de maní Sí Sí, sí Muy bien Y la masa de chocolate La masa de chocolate Ahí está La masa de chocolate También puede ser Muy bien Chicos Excelente Esto se va a un horno Ojo con esto Porque lo que tiene que pasar Es que el dulce no hierva Entonces para que no se mezclen los dulces No tiene que hervir Así que lo vamos a llevar a un horno De 180 grados Precalentados 5 minutos antes de ponerla De ponerla Antes de que Vamos con todo Está perfecto Y la vamos a dejar aproximadamente Unos 35 minutos Hasta que esté perfecta Miren qué linda que se puso Miren qué hermosa que queda Qué bonita Viendo ¿No les pareció fácil? Sí, muy fácil Muy fácil Queda muy linda Y novedoso Y es una opción diferente Exactamente Y tenés ganas de hacerla de batata y me brillo Hacé la de batata y me brillo Y sí Tenés ganas de hacerla de dulce de leche y ricota Sí Está mal, ¿eh? Ojo Para darle brillito le podemos pintar, ¿no? Así que vamos a la receta Mientras la embrillamos Vamos con la pasta fruela de batata y dulce de leche Vas a necesitar para la masa Harina leudante 250 gramos Manteca 150 gramos Azúcar 150 gramos Una yema Un huevo Ocho cucharadas de leche Esencia de vainilla y ralladura de limón Y para el relleno Dulce de batata 500 gramos Cinco cucharadas de mermelada de durazno Y dulce de leche 500 gramos Nico, no come por esto, amigo ¿Qué pasa? Está para Chucho ¿Está para la pasta otra vez? Otra vez Y le entra todo Que ahora has comido el fin de semana, ¿no? Sí Chicos, eso es especial ¿Está bueno, amigo? Muy tiernita Qué buena está, Kime Está muy bien ¿Sí? Qué buena, ¿eh? ¿Quieren que sigamos tomando un mate? ¿Alguno? Un aplauso para el relleno Estoy acá Y también estoy acá Estamos bajando las galeras Porque siempre soñé A hacer teatro de revistas, Kime Ah Prepárense, queridos amigos Porque llegó la fresca A la ciudad de Buenos Aires Y a toda la parte de Argentina Sí ¿Y cómo combatimos el frío, Kime? ¿Cómo combatimos? Con comida Claro, obvio ¿O no? Calentita Mirá, rabo de toro Bueno Prepárense Rabo de toro pulpo A la gallega Nos encontramos en la zona de San Cristóbal En este lugar que es una eminencia Ya abierto de 1950 Estamos hablando de Miramar Es un restaurante muy, pero muy conocido Ya hemos visitado el año pasado ¿Se acuerdan que vinimos a robar caracoles acá? Sí Bueno, este año volvimos por más Vamos, Renzo Me gusta, Renzo Me gusta que redobles la apuesta Hay que seguir, hay que seguir, querida amiga Y prepárense porque además de la comida Tenemos un lugar hermoso para mostrarles Y es esta cava de quesos y embutidos Uy, me vuelvo Estamos ingresando en este momento Con Rolo y con Yagi Miren lo que es esto No, no, no Museo del Jamón Sí Qué cosa hermosa Muy buenas tardes, Juan Juan, ¿cómo estás? Renzo, ¿todo bien? Bien, bien ¿No pueden creer lo que están viendo? No, no, no Una cosa, viste lo que es este lugar, ¿no? Es una cosa terrible No, no, no Es Disney Chicos, es Disney Es espectacular Cosa rica ¿De dónde son esos jamones? ¿De dónde vienen? ¿Los hacen caseros? Contanos un poquito Ese Tenemos un frigorífico ¿Qué tal? Ahí, buenas tardes ¿Cómo va? Tenemos un frigorífico amigo Que nos traen todos los jamones Para colgarlos todo acá en la cava Si están viendo Es una cosa que hicimos nueva hace poquito Impresionante Esta cava ¿Qué es esto? Sí, sí, sí Cominan los embutidos con los quesos Y también con el vino Embutidos y los vinos Sí, sí A temperatura todo Como para Ahí están los quesos Chicos Picadita y vino Impresionante Esos quesos azules Esos son quesos saborizados Ah, saborizados Tienes con pimienta Con provenzal Con albahaca Bueno, los salames Las bondiolas Que son caseras nuestras También que hacemos Estamos haciendo Muy bien Y la gente que viene acá Puede probar esto obviamente Todo Y puede también comprar así Obvio, sí, sí, sí Tenemos la parte de arriba Si se acuerdan La parte de roticería Que ahí Ya se vende todo por peso Uno viene Pide lo que quiere Lo ve de ahí arriba Se lo lleva Al pecho Porque estamos en el subsuelo Del Miramar Claro Entonces es la parte más privada Si se quiere La gente puede venir acá Mira que es este salón Que es hermoso Es un mega restaurante Y además tiene esta cava Que está buena como excursión Claro, sí Porque hacemos caras de vino ¿No querías comer algo ahí? Está muy bueno el lugar Chicos, tenemos que ir Igual lo que va Lo que va para Lo que va para este invierno Es acá Que tenemos toda la mesa La mesa Que es bien calórica Digamos Ah, para darle Vos me recibís con esta mesa Sí En el día más frío En el día más frío Uno de los días más fríos del año Sí, sí Yo voy a entrar en calor, chicos Yo me voy a sacar la ropa Permiso Porque me parece que corresponde Vamos a sacarnos Porque Viste que Sí, ya está Voló mi teléfono Me parece Ahí está Sonó pesado Como que había Ya con verlo Ya con verlo hace Sí, sí Solo con verlo Ya hace calor Con solo verlo hace calor Qué cosa Empiecen a contar A ver qué hay Porque te digo Da ganas de comer todo Eso que es un oso buco No Sí Mirá, empezamos Un puchero No, este es la clásica lenteja No, es así Guiso de lenteja El primero El que veíamos Tenía un puchero Pero ahora estamos viendo La lenteja Correcto Guiso de lenteja Después Acá tenemos Mondongo Mondongo Qué rico También Mondongo ¿Cuánto me sale Si vengo a comer acá Miramar Este plato de mondongo? 9.900 pesos 9.900 pesos Mañana Que es 9 de julio La gente puede venir Mañana Hay que venir Mañana encima va a haber locro Mañana vamos a tener El clásico locro De 9 de julio Claro Mañana Hoy no lo tenemos Porque bueno Como es un clásico Ya del mismo día No lo tenemos todavía Claro Perfecto Podemos seguir por Por el rabo de toro A ver A ver el rabo de toro Esto es rabo de toro Es un manjar El famoso rabo de toro El rabo de rolo Mirá lo que es eso Permitíme Tener un micrófono Por favor A ver Tenés unas papas enormes Que seguramente son de las brujitas Yo tengo mis prófono Así que tranquilo Listo Porque todo Porque la brujita Invade la ciudad de Buenos Aires Vamos a probar Y esto se corta con la cuchara También el rabo de toro Y en realidad eso Se agarra con los dedos ¿Te acordás cuando probaste Los caracones? ¿Te acordás con los dedos El rabo de toro? Y sí Acá hay que ensuciarse Hay que chupar Bien Chupa el rabo de toro Por eso se muerde de ahí Del huesito Pimiento Condimentamelo Bonito Muy bien Gracias Iripino Iripino En algún momento aparece A ver Mirá como Qué tiernito Saben que el rabo en Europa Se cobra en euros Es un manjar Acá no tiene que venir Mirá Pucha Prendido quedó Mirá como no lo para nadie Le gustó el rabo del toro Viste Acá no podés venir Con camisa blanca Nada de eso Acá Delicioso Cómo se te desnusa La carnecita Sí El proceso está como Seis horas en el fuego Impresionante Querido Juan Uy se enamoró Muy rico Le encantó Seis horas en el fuego Le encantó eso Muy rico La tortilla La tortilla Claro que no podés fallar Tenés un corte especial Para la tortilla Yo que no A ver Este en realidad Yo no te quiero comprometer Juan Pero vos sabés Este equipo Este equipo es muy de la tortilla Babé Sí Acá la tortilla sale Babé Babé Bien Como saben ahí Tiene choricito Bien Tiene un plus La tortilla acá sale Babé Amo la tortilla Babé Es así Es así Esto que es salame Choricito Lo organizan Es chorizo colorado Chorizo colorado Permiso amigo Voy a hacer el esfuerzo Solamente porque es trabajo Mucho esfuerzo Con fe y con alegría Recito Qué lindo Le metió como 5 chorizos adentro ¿Cuánto me sale la tortilla? 8.900 Es un plato grande Es una entrada como para 4 personas Recargado Jime Sí Vas a salir desnudo de ahí Te digo El frío te va a atravesar Claro Sí, acá ya No Ya, ya, ya Tiene la gota La gota Sí, sí Te entra el calor Muy rico Quiero decirte Jime Que es de las mejores tortillas Que he probado en este año y medio De escuela de cocina Así que se me hace un aplauso Bien, bien Bien tenso Bien ahí No, de verdad Mirá que uno ha probado todo en esta vida Pero esta tortilla de papa Con este choricito La verdad Impecable Mamina Mamina como dice Coco Claro Sí, sí mi amor Mamina Habrás probado en esta vida Qué suerte Y este último acá que tenemos Este Este que quedó ahí por mostrar Ese es el conejo Conejo de la cazadora No Ah, yo pensaba que era pollo No, no Conejo Bien tradicional Parecido Pero ese también Con los dedos Me encanta porque aparte Me gusta también el emplatado Jime Viste esto muy típico de De campo De los abuelos De antes Me gusta De losa Sí, me encanta Banco fuerte esa Total Ah, lo voy a probar también Esa presentación Le va a entrar Sí Voy a probar también Porque a mi hijo me ha llamado Bueno Toro, conejo Estaba con hambre Juvencito Juvencito Y le entras a todo Paz Convertíse en el maiteno El fin de semana El fin de semana Estuve con hambre A auspicia este espacio Estuve un gran fin de semana Entonces Uno está con hambre Claro Ah, mirá Increíble Mirá, chingüengüencha Increíble Querido Juan Qué rico eso Jimena Te vimos en todos lados El fin de semana En lo de Mirtan Planeta 9 Estás en tu mejor momento En lo de One Race Y el otro día En el 13 No, no Marísima la Monteverde Me encanta Te lo mereces Sí, igual la gente Yo creo que se va a agotar Desde cuerpo en breve No, no digas eso 24-7 En la televisión argentina Prendes la tele Y está Jimena Claro Bueno, qué va a ser Está Monteverde Por suerte Gracias a Dios Yo no me veo No me veo ¿Qué es lo que es? Apago la tele Esto es mondongo Clásico mondongo Poroto También chorizo colorada Carne Eso, eso Yo le voy a poner quesito Queridos amigos Porque me olvidé Ah, mondongo Mirá Ah, mirá Le entra con todo Sí Mirá ¿Soy de comer mondongo Rencito? Sí, hay que probar No, no, no Esto lo va a probar En el día de hoy Rolo Porque yo hasta acá he llegado Viste Claro Como te conozco Yo todo lo que sea lenteja Y mondongo Te lo paso de largo Gracias A un poquito Me hizo el esfuerzo Mirá vos, qué raro Igual el rolo es mondonguero Ahí está Una bien abundante Dale a rolo Rolo es mondonguero Vamos a ver que le guste Con queso, ¿no? No, no va con queso, no Sí, va con queso Sí, el mondongo Es el rolo pitufo Está bien Una receta nueva le puso Ah, mirá Ah, nos lleva Nos lleva Hay gente que le pone Igual Y el queso ¿Para qué estaba? No, porque hay gente Que le pone al mondongo O a la lenteja Ah, bueno El queso no es solamente Una cuestión de decoración No, en mi casa le ponen Y después el postre A los misos le ponen Y el postre Mirá Que es una delicia Queridos amigos Qué buena tajada Que ese dulce Pero antes Pero antes Queremos hacer mención A esto Porque este lugar Se caracteriza también Por vender Todo tipo de caracoles Sí, sí, sí Los caracoles también Debemos ser uno De los pocos lugares Que quedan Que seguimos vendiendo El año pasado El año pasado Hemos venido acá A probar esto Sí, sí, sí Sí, sí Y como probamos el año pasado Nos vamos a repetir Así que vamos a ir directamente al postre Ahora No, no, no Dale, Renzo Chupate un caracol Vamos a envolverle Y lo podemos llevar al piso Sí, sí Lo llevan al piso Ahí está Lo envolvemos Y todos ahí chupando caracol En el piso Antes de que terminen Bueno O mañana O mañana Te esperamos Te esperamos Escuchame una cosa Quiero ver el flan ese Por una tinta Sí, tiene una tinta Es verdad Quiero saber una cosa Sí, caramelo ¿Cómo se pide más el flan Ahí en ese lugar? ¿Se pide más Nexto Con crema O con dulce de leche? Sí ¿Cómo sale más? Mixto Mixto Sale más mixto Ponele que después sigue con dulce de leche Y después con crema Pero mixto Acá el flan Tiene que salir así O sea, el mixto con ese Sí, sí, sí Claro Sí, a veces Qué hermoso A veces es más dulce de leche y crema que flan Claro Sí Viste que te piden doble ración muchas veces Vamos a hacer Me gusta A ver cómo está No, acá ya la damos ¿Aujerito o no tiene agujerito? Y tiene que ser agujerito Qué rico Un buen flan, ¿eh? ¿Sabes qué sí? Qué cosa rica Tiene todo Tiene todo Tiene que ser Con mucho caramelo Bien, Luvianito Bien Y mientras Que yo voy probando Les recomiendo Mira más restaurante Acá en la zona de San Cristóbal El abierto todos los días De 8 a 1 A 1 de la mañana De 8 de la mañana A 1 de la mañana De lunes a lunes Estamos Todos los días Bueno, un stop En un continuado Para reservar Mañana Mañana los esperamos con el locro El locro 9 de julio Del locro patriótico Vendeme el locro ¿A cuánto me vas a vender el locro En la porción mañana Si yo vengo a comprar acá? El locro va a estar mañana 12.900 12.900 pesos Que es un plato así Como el mondongo Bien grandote Y ahí directo a una siesta Así que Muy bien el precio chicos Vengan temprano Y después hacen una siesta Una siesta larga Así que con eso Con eso van a estar hechos Todo el día Así que Mañana los esperamos Espectacular Y bueno Y después todos los días de invierno El mejor lugar Acá en Miramar ¿Qué calle dijo? ¿Qué calle? No, ¿qué calle? ¿Qué calle? ¿Qué calle? San Juan San Juan San Juan 1999 San Juan 1999 Justo Justo en la esquina Instagram Arroba Roticería Miramar Arroba Roticería Miramar Roticería Miramar Sí, búsquenos en Instagram Que van a ver todos estos platos El espacio nuevo La dirección El teléfono Todo Cualquier cosa para reservar Tenemos que ir Vamos a ir Vamos a ir a visitarlos Y los hongos Te los llevamos Los caracoles Perfecto Dale, perfecto Traigan a los chicos A comer caracoles Sí, claro Un aplauso Espectacular Para Miramar De verdad Todo increíble Y me voy con el Doc Lappman Que le vamos a tratar Hacer probar los caracoles Caracoles ¿Te gustan los caracoles? Jamás con mi caracoles Nunca Bueno, alguna vez hay que probar Hay que probar todo en la vida El doctor Lappman Tiene que probar todo en esta vida ¿Vos decís? Muy bien Yo estoy probando todo lo que vos Ah, bueno Pero eso sí Eso tiene evidencia científica Ah, bueno Y los caracoles también ¿Ah, sí? Sí, sí Obvio que sí ¿Para el humor? ¿Mejora el humor? No sé ¿Sabés qué? No sé si lo mejora Hoy voy a hablar de un tema Pero que es muy importante Y cada vez más gente me pregunta Es esto de la crisis Trastornos del humor Y recientemente salió un estudio Va, muchos estudios científicos Sobre el 5-HTP Quiero hablar un poquito Sobre este tema Porque hay un, digamos Un neurotransmisor Que es la serotonina Ahora que vimos toda la película Viste De las diferentes emociones Sí, intensamente Bueno La serotonina Nos ayuda a la felicidad muchísimo Sí Nos ayuda a descansar mejor Incluso tiene papel muy importante En la migraña Y sobre el foco mental ¿Vos sabés qué? Porque, digamos La alimentación ultraprocesada Inflamatoria que tenemos Realmente tiene poca cantidad De 5-HTP Que es el triptofano Ah, el triptofano El triptofano en nuestro cuerpo Se convierte en serotonina Entonces como la alimentación Es bastante deficiente Lamentablemente Y aparte Muchas veces necesitamos Una super dosis Vamos a decir De triptofano Hoy en día existe un suplemento Que es un lanzamiento Vamos a aclararle a la gente Porque quizás no está En todas las farmacias Que es donde se consigue Que se llama ActivaMENT 5-HTP Y lo que tiene Es justamente El sustrato De la serotonina ¿Y qué vio La ciencia Al respecto? Bueno, por ejemplo Hay un estudio de Neurology De una revista De Neurología De que el agregado De 100 miligramos De ActivaMENT O de 5-HTP Pues se escribe ActivaMENT 5-HTP Mejoró mucho Los trastornos del humor Te estabiliza El humor Reduce Si estás estresado Reduce los niveles De estrés ¿Por qué? Es espectacular Porque la serotonina Se forma principalmente En nuestro intestino Y eso depende mucho También de la microbiota Como la microbiota Generalmente está alterada Por el estilo de vida Moderno Alimentación inflamatoria Poco ejercicio Y mucho estrés Absorvemos poca Digamos Triptofano Y ahí serotonina Entonces A sumar ActivaMENT Nos va a aumentar El placer Y justamente La cantidad De serotonina Después por otro lado Un estudio muy interesante Realizado en gente Con migraña Reveló que El aporte De 100 miligramos De ActivaMENT Que viene Comprimidos Que se puede tomar Todos los días Viene de 30 comprimidos Aumentó La sensación De bienestar Y a su vez Disminuyó El dolor En la migraña Y en la cefalea Porque la acción De la serotonina Mejora eso Otro estudio Muy interesante También Voy a contar estudios Porque tiene mucha Evidencia de sentido No es que yo vengo A hablar de la serotonina El 5-HTP De ActivaMENT Y no tiene No Es el único nutriente Hoy en Argentina Avalado justamente Por estudios clínicos Y realizado por el Laboratorio Framigan Con la patina original El ActivaMENT 5-HTP Un estudio muy interesante Sobre el descanso El aporte De 100 miligramos De ActivaMENT Mejora el descanso De las personas Dos grupos comparativos Muy interesante Ese estudio Incluso si sumas Magnesio-Qelat Que en algún momento hablamos La doble combinación Da muy bien Y hay uno que se llama Fenilab Que alguna vez también hablamos Que es la fenilalanina Que es un nutriente También mejora El estrés Y el humor Así que esa triple combinación ActivaMENT 5-HTP Magnesio-Qelat Y el fenilab Es muy muy buena Pero para seguir hablando Es una combinación Para descansar mejor Para descansar mejor Para reducir el estrés Para tener foco mental Para reducir la migraña Esa sería la indicación ¿Hay algún horario En donde se tiene que tomar? Si el tema tuyo Es descansar mejor Lo ideal es sumarlo Por la noche Si lo tuyo es En realidad Mejorar el humor O tener más foco mental Porque tenés que Tener mayor productividad Bien en exámenes Época de exámen En este momento Lo tomaría por la mañana El 5-HTP Que es activamente Uno por día Uno por día Se consigue en todas las farmacias Y recordá que es apto para celíacos Y también de que Pueden entrar a la página Activamente.com.ar Donde están todos los estudios clínicos Que estoy hablando Incluso en Ministra En Lapman Salud Puse 10 estudios clínicos Sobre foco mental Sobre descanso reparador Sobre la migraña Es muy importante Este nutriente Que no es la serotonía per se Es el precursor Activamente 5-HTP Si vas a la farmacia Y no lo llegas a conseguir Decir al farmacéutico Porque es un lanzamiento Y él te lo va a conseguir Y te lo va a dar Perfecto O sea es un complemento Un suplemento Que ayuda a generar serotonina Exactamente Y esa serotonina Mejora el estrés El descanso La migraña Y muchas veces El foco Que vos querés estar Por ejemplo Tenés exámenes Querés tener Hay muchos estudios Interesantísimos Realmente hoy La serotonina Es una revolución Como vinimos hablando De varios nutrientes Y el foco hoy Es especialmente en el estrés Porque mucha gente Está estresada Si vos Quiero decir algo Para terminar la nota Y este espacio Si vos tenés Obviamente depresión Ansiedad Te recomiendo Que consultes Con un médico Médico psiquiatra Obviamente esto Es de venta libre Y apto para todos Los que tenemos Quizás un bajón O digamos Algún trastorno Que no es patología Totalmente Esto es muy importante Recalcar Porque obviamente Descarga Descartando cualquier tipo De patología Porque ahí ya requerís Un antidepresivo O otro tipo De tratamiento Ahora Si lo tuyo Es algo más banal Que en realidad Necesitas reforzar El humor El sueño El dolor de cabeza Ahí podés sumar Activamente 5HTP Que realmente Viene para Mejorar muchísimo De hecho Yo lo empecé a tomar Y lo primero Que sentís Es por lo pronto Más energía Cuando querés descansar Te ayuda a descansar De manera Más saludable Gente que tiene insomnio Claro Que no está tomando Ninguna terapéutica Así que Realmente hay mucha evidencia Busquen Activament.com.ar Y en las farmacias Activament 5HTP Que es el tritofano Purificado Que es el que tiene Los estudios clínicos Perfecto Y si no Labman salud Porque me preguntan Labman salud Voy a poner hoy Activament 5HTP Dudas Así con texto Perfecto Maravilloso Gracias Muy claro Me voy allá Con el pocho Con el gaucho pocho El gaucho pocho Con el gaucho pocho Con el gaucho pocho El gaucho pocho El gaucho pocho Bien Vamos pocho Bien pochardón Se te da bien Ibas a las peñas Se me da muy bien El zapucay Si se te da muy bien Ibas de chica Te llevaban a las peñas Y eso Ay Dios mio Esos pulmones Me vienen Claro Se me da muy bien Tapé el micrófono Tendría que haber venido De mojita Vamos a hacer Empanadas de matambre Un saludo a chaqueño Palavechino Empanadas de matambre El matambre es un corte Muy lindo para esto Es un corte que obviamente Requiere una cocción previa Pero quedan muy 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 bien Bien Muy bien Tenemos entonces el matambre Tenemos el matambre El matambre ¿Empanadas de matambre Son tucumanas? Para mí son tucumanas Para mí son tucumanas Me parece que son de tucumán Las empanadas de matambre Muy bien No hace tanto tiempo descubrí Que el matambre está justo acá Y viene desde acá Todo es de acá Así Desde la paleta Hasta el final Hasta acá Toda esta parte de acá Es el matambre Que la vaca es larguísimo Sí Entonces ¿Qué pasa? En realidad dicen que es de la parte Del cuarto delantero Del cuarto trasero Es de toda la resa Es un corte de toda la resa Dicen que Es que viste que hay algunos matambres Que son gigantes Gigantes Porque claro La vaca es larga Larga Obvio Y nosotros tenemos El mejor matambre del mundo Maravilloso Y le agradecemos a Toro Por esta maravillosa carne Que usamos acá en el programa Los mejores cortes al vacío Mantiene el sabor No genera dolor Los encontrás en las redes Como arroba Toro Guión bajo argentino Te fijás los puntos de venta Y sabés que por ahí Pueden entregar en tu casa Maravilloso Y fresco fresco además Fresco fresco ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a poner En una olla Un poco de agua ¿Querés ponerle Marta Mabel Agua o leche Agua y leche También podés Caldo y leche También podés Caldo y leche Estás abierto a todo Estás abierto a todo Ya hasta altura de la vida Desde que probó la empanada Claro De matambre ¿No? Sí, claro ¿Qué le vamos a poner acá adentro? Algunas verduritas Ponemos el matambre primero Que vos si querés Te podés tomar el trabajo De quitarle esto ahora ¿Qué ocurre? Lo cierto es que después Cuando esto esté hervido Va a ser más sencillo retirarlo Claro Bien, es igual Metelo con todo Bien Como me gusta que se armó tribuna Sentaditos Viste, lo inauguraste vos y quedó Y están mejor Los veo mejor ahí Un día tienen que aparecer Cuatro Martas acá De atrás nuestro Sí, sí Hay mucha gente que pide Venir al programa El otro día pedí tribuna Porque fui a Planeta 9 El domingo estuve en Planeta 9 Le agradezco a Edith Hermida Y a Maya Chacra Que me recibieron en el programa Divino Una nota re linda Una nota re linda Que salió este domingo Y tienen tribuna ¿En serio? Sí, muy bien Tiene una así Todas chicas que van a A ver el programa ¿Está llena? Y a charlar Está llena Qué bien Qué bueno Les van a ir a tomar algo Porque es como una especie De café con ser Qué bien ¿Cuánto vale? ¿Cuánto sale el Pullman? No, no Unas graditas Podemos poner Unas graditas Ay, sí, dale Unas degradaditas Cala ni me contesta Aparte le vamos a probar La comiguita, todo Las degradadas No, que decimos Que podría haber tribuna ¿Qué pensás? A mí me encanta Fíjense lo que tenemos acá Lo traslado acá Para simplificarme la vida Lo voy a poner acá Tenemos un poquito De laurel Casi me salió orégano ¿Alguna verdura de sabor? Lo tenés que saber De memoria esto ya Zanahoria, cebolla Y apio ¿Alguna de esas tres? ¿Tenés un poquito De puerro Medio mortadelona Y medio muerto La heladera Póneselo también Póneselo Ponle todo Hay gente que le pone Un poco de limón Incluso Al agua de la cocción Eso es muy personal Dicen que barre un poco Con la grasa del animal Yo no sé si están así La verdad No estoy muy de acuerdo No sé si lo has escuchado Son costumbres Son costumbres Son costumbres argentinas Y dice así ¿Qué pasó? Vuelvo ¿Acavo qué? ¿Hiervas duras? No, 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 nada Después les quiero contar Que ayer vi una peli muy buena Después la voy a contar Ahora no Después Ahora no Pero ahora nos dejas a todos con la intriga Si tenés un pimentero como este Así de 35 centímetros Lo utilizás Bueno, perfecto Yo creo que eso tiene más de 35 ¿Sabes qué se le pone también? ¿Qué le pones? A eso cuando es matambre Una pizquita de bicarbonato ¿Para qué, pocha? ¿Para que te arnice? Sí, para que te arnice Bueno, muy bien No la tenía esa ¿Cuánto tiempo de cocción? Epa Hora, hora y media Son de pollo las empanadas Empanadas de pollo Hora, hora y media Esto era lo que estaba el matambre antes Mirá ¿Qué querías? Se convierte ¿Está limpio eso? Ah, bien Se convierte en esto Mirá ¿Cómo se achicó? Mirá que pequeñino Bueno, esto es la mitad Chicos, es escuela de cocina Es un escualo eso Esto, no me lo tires esto Este caldo lo vamos a utilizar Para el relleno de las empanadas Ahora vas a ver por qué Porque hoy te voy a contar un secreto Que me enseñó La gran Dolly de Goyen Que le mando un beso Ay, le mando su beso Tantía que venía a cocinar un día No, te voy a invitar ¿Está? Sí Con el secreto que me enseñó Dolly Fue lo que pasó Que yo mordí Y la que me agimina Pero bueno Pero el juguito está Sí Pero me gusta El gaucho coco Se fue de repente No, aquí está Lo que pasa es que estoy cosechado Lo que pasa es que puedo atar Sin hablar una semana Con la garota así Claro Claro, claro, claro Sí, después te canto Si querés traje la guitarrita Ay, sí Cantaba Mirá que fácil es que sale Le gusta el relleno Sí, me encanta Me encanta Me da como muy Cachondo Te da Me da llorar Me da llorar Sí, sí Ya se viene Canal rural Porque la otra vez que yo hice No estaba, Nicolás Me mira como No, yo tampoco Igual estoy viendo Estoy indagando el concepto Me gusta Me gusta hasta dónde lo vas a llevar Claro No, si es por eso Seguimos Avanza Me gusta porque da tranquera Sí, sí, sí Esa pulpería Da pingo Da pingo A mí me da más Mili Pili Que se va un fin de semana Un vinedo Pero bueno A mí me da eso Más que ¿Por qué la gente Que va un vinedo Se transforma en Se pone todo arriba Sí, sí Se pone todo encima ¿En qué? Se pone el sombrero cowboy Poncho Sí, sí Sí, sí Walker, Texas The Rangers Sí, sí Qué malos que son Chicos, dejen vivir a la gente Claro No, no Pero es como que Se disfraza Es apropiación cultural Es el outfit Mendoza Ya está establecido Sí, es verdad Bueno Han visto que saqué un poco la grasa Y ahora corto tiras Está tierno esto La debás cortar tiras Y luego en el otro sentido Cortar cubitos Sí o sí Que tienen que tener Un relleno de empanada La misma cantidad de carne Ya lista, pesada Ajá Que de cebolla con verdeo Me gusta Por ejemplo Si yo voy a utilizar Un kilo de carne de matambre Ya cocida y cortada chiquitita Necesito un kilo De la familia de las cebollas ¿Qué quiere decir eso? Que ahí puedo poner Por ejemplo 600 gramos de cebolla picada Y 400 gramos de cebolla verdeo Esa es una idea que yo te doy Me gusta No morrón No morrón Yo no soy morronero para esto Yo tampoco En el campo no usamos morrón No usamos morrón Ah, bueno Yo te voy a hacer hoy Justo unas de Osobuco O sea de Osobuco Y también ¿Para redes o para tu casa? Para la Yede ¿Vieron? Para la Yede Bueno, pero queda para la casa Para la Yede Vía, claro ¿Cómo está Bartolito y Zenón, eh? ¿Qué hijo de su madre? Estuvo bien, estuvo bien, chico Qué suerte que no me dijo La vaca Lola Corta que te corta el matambre Porque viste También me podría haber hecho La vaca Lola Igual nada Bueno, se entendió, ¿no? Misma cantidad de matambre que de cebolla Vamos para la parte del relleno Bien ¿Puedo sacar esto? Sí, claro Quítatela Bueno, yo uso un poquito de materia grasa Y en este caso grasa de cerdo A mí me gusta más la grasa de cerdo Que la de vaca No te gusta la grasa, ningún problema Yo he probado lo mismo Con manteca y aceite Y queda perfecto Pero sí, algún tipo Epa, de materia grasa Se me escapó la grasa Algún tipo de materia grasa Que no sea solo aceite, chicos Perfecto Para la gente que nos está mirando Porque mucha gente no sabe Que ovino o bovino ¿Vieron qué dicen? Sí, sí Caprino 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 Que son los... Ximena Capristo también Primer jugo bovino Es primer jugo de la vaca Digamos que tendría que ser la grasa de vaca Claro Mucha gente no sabe lo de bovino Exacto Sí Exacto Sin miedo Porque esa materia grasa También va a ser parte De ese jugo que va a tener luego La empanada ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá o perdieron? No, no Perdieron el foco No, estamos bien Bueno, muy bien No sé cuánto tiempo estoy Pero... ¿Eh? Sí, bueno, es verdad Perfecto Muy bien, Carla Entonces Qué importante que es Darle mucha cocción a esta parte Porque es ahí donde después No vas a... Yo te digo una cosa Yo vendo empanadas De lomo Cortadas a cuchillo Y nadie vino a decirme Yo repito tus empanadas Nadie Nadie las retuitea Vamos a ver Que nadie las come Se las... Se las... Se las comen Y les cae perfecto ¿Eh? Nadie las come dos veces No, piden más Pero no hacen No tienen... Claro No retuitean No tienen sifonazo, chicos No tienen sifonazo Claro Qué feo que es comer El sifonazo del comino ¿Vieron? Ay, sí No, igual el repetir comida Durante todo un día También no está bueno Es terrible, es terrible Pero bueno ¿Cuál sería el secreto De la pocha? Muy bien, muy bien Un secreto importante Este relleno El segundo Porque el primero fue La proporción de carne Se va a la segunda Sí, muy bien Exacto Se va a la segunda De carne con cebolla Es que le tenés que dar Una buena cocción Durante un buen tiempo A esta cebolla ¿Sí? No apurarla Yo no le voy a dar ese tiempo Pero vos le vas a dar Unos 10, 12 minutos ¿Por qué? Porque igual No va a quemarse Porque ya le pusiste sal Pimienta Y tiene una cantidad Importante de materia grasa Lo que hace que No se queme Y a este punto Vos bajarías el fuego A la mitad ¿Está bien? Tendría que ser como Una especie de No caramelización Sino como se le dice Un reoque Un sofrito Sofriti No Un sofriti Sí, sí, sí Es un sofriti Pero quería decir Confitado Como un confitado De la cebolla De la cebolla Muy bien ¡Ay me salió! ¡Ay me salió! ¡Ay me salió! ¡Ay me salió! Ahí viene ¿Qué le vamos a poner al relleno? ¿Qué le ponemos? Es un gaucho de misiones Sí, no Le vamos a poner comino En este momento del reoque He visto mucha gente Que pone todos los condimentos Las especias Cuando lo saca del fuego Now Equivocado No No, no, no No Yo lo hago ¿Vos lo haces para el reoque? Sí Y lo defiendo a muerte igual Es una picardía Lo lamento por vos Chicos ¿Vos por qué lo haces? Mirá Patorusito Te calmás Estoy más de Patora Te digo Para mí Pero bueno Estoy ahí casi Bordeando Patora Para allá Pimentón Para mí Pandora Sí, también Sos Alan Faena Más que Claro Me estaría faltando los hoteles No Eres Alan Alan da pena Alan da pena Alan da pena El pimentón Bueno, para Quiero escuchar La versión del gaucho pocho Y quiero escuchar la versión Del señor Paco Almeida Bien, bien A ver, gaucho pocho ¿Por qué en este momento? Cuando usted pone Los condimentos Por ejemplo Comino y pimentón Quiere ponerle un poquito De ají molido Orégano También puede Esto me lo enseñaron En el mundo de Medio Oriente Las personas con las que laburé Cuando fui a esa embajada Difícil competir Contra eso, papá No, no Ellos manejan muy bien Los condimentos Bueno, está bien Está bien que es Argentina Otros condimentos En realidad El origen de la empanada Es árabe Primera cosa Primera cosa Como la pica No, no, no Entonces en realidad Los árabes nos enseñan A nosotros Cómo doblar una masa Rellenarla Y nos enseñan De condimento Después eso va cambiando Y en cada provincia Obviamente Tienen su típica empanada Y está perfecto La idea no es competir con eso Sino aportar Que cuando vos Le das calor Suficiente a los condimentos En el riol Y con la cebolla Es un tiempo largo De cocción Donde el comino Mejora su aroma Igual que el pimentón Que por lo que tenés Medio viejardo Levanta con el calor Y después hace que eso Se dijera mejor Químicamente No lo sé Porque llamemos Osvaldo Gros Que nos diga Muy bien Ahora lo vamos a escuchar Quiero que me muestres Acá que la empanada Me está echando humo Mirá Es como una chimenea Me está Una chimenada Uy se me tapó Se tapó Ahí está Ahí está Ahí está Es difícil que lo tome eso No, no es difícil que lo tome la cámara Ahí va ¿Cómo se la complica Jimena? Tiene como Ahí va Un anjuelito Un anjuelito ¿Lo ves? No, no se ve No, no se ve Desde lejos no se ve No, chau Ahí Ahí Mirá Mirá Me fume Me fume el vapor Ahí está Ahí está Qué gente bien que son Cómo saben de televisión Qué lo parió Me fumo una empanada Sí Te voy a quemar, mocita Para entonces El gaucho Fuga porro Empanada churro Escuchame una cosa Ahora quiero escuchar al señor Paco Almeida de Bariloche Ponga la carne Ponga la carne, Coco Ponga la carne, Ocho Coco Yo sostengo fehacientemente que si usted pone los condimentos al principio durante la cocción larga Que va a tener ese relleno por lo menos media hora, 40 minutos Vas a perder gran parte de los sabores y de los aromas sobre todo En cambio si lo aplicás al final Estos aromas los van a quedar ahí impresos para toda la receta Bueno No sé Para mí no Para mí no Para usted qué? No, para mí no Si igual mi suegra Mi suegra piensa como tú Bien Que dice que caen mal los condimentos y los pones al comienzo y es mejor ponerlos al final Pero bueno Yo pienso, yo lo mismo que Coco Ah Jime, desempatá Vos qué haces Jime? O empatá Yo, la verdad ¿Al principio o al final o todo el tiempo? No, 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 no Voy a decir Júgatela Júgatela Me cruza, me cruza Pero cállese, pedazos de mierda Yo con toda tranquilidad se los voy a decir A ver Hacía lo mismo que hace Paco Ajá Hacía 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 tiempo pasado Ya te soltó la mano, amigo Y después empecé a probar distintas sensaciones Lo que son salir tres cenas a Palermo con Coco Tres cenas a Palermo con Coco y ya se dio vuelta Y lo probé de las dos maneras Ajá, bien Porque para saber hay que probar De las dos maneras te cae mal Llevala a comer, Paco De las dos maneras me queda bien, la verdad Viste Qué bien, Suiza Qué bien, Suiza No, no, no No, de verdad De verdad De las dos maneras me queda bien Hoy voy a probar de hacerlas Muy tibia, muy tibia Hay que probar Igual cada condimento tiene su tiempo también No es lo mismo una hierba Ay, se está bien Vale, amigo, no te tiré atrás Amigo, bacana Bacana Mantén una decisión, loco Yo voy con la ciencia para adelante Mi vida es la ciencia Qué tibio que sos Te pusiste ocho jugadores abajo Ganando 1 a 0, amigo Me preocupa que no llegue Paco con su receta Gracias Esto vieron, le van a dar un tiempo más Metimos el matambre Después de la cebolla Y el debate muy lindo que se armó sobre los condimentos Que la gente nos escriba Me gusta el debate Yo le pongo caldo Mirá lo que hago Algunos le ponen vino blanco Yo no le pongo nada Le pongo caldo Un caldo puede ser de carne Puede ser vegetales ¿Sabés qué? Puede ser el caldo de cocción Que hayas utilizado Para el matambre Exacto Pero algo de eso le tenés que poner Más o menos Te digo Ahí En este nivel de humedad Tiene que quedar Te parece un montón Pero en realidad Lo que vas a hacer vos Es para esta cantidad de carne De la receta Le vas a poner Una cucharadita Tamaño café De gelatina Sin sabor En polvo Ahora cuando apagás el fuego ¡Ah! ¡Quin huehueta! La tengo activada Pero es lo mismo Ahí va ¿Qué pasa con esto? Cuando esto luego se enfría Si la tenés en polvo Echala en polvo directamente Cuando esto se enfría Ayuda a gelificar incluso más Que la carne ya de por sí gelifica Obviamente un poco Se empieza como a endurecer Y la gelatina te ayuda Que vos después Habiendo tenido más líquido Estando frío el relleno Lo puedas manipular mejor A la hora de rellenar las empanadas Y eso Como el relleno está cocido Y la masa es un toque En el horno fuerte Hace que se derrita justo Y cuando vos la veis Te explota la empanada ¡Abrí las piernas! Mabel Porque te chorreás toda Sí, abrí la pierna Que te explota la empanada Igual pará Que no te veo un gocho tucumbano Poniendo gelatina en la empanada Porque no volvés más ¿Qué pasa? ¿La empanada o en frasco de bautincho? No, no, no En el campo no usamos frasco para la empanada ¡Vamos! Menos mal No, no Che, ¿tenemos tiempo para hacer la masa o no? Coco ¿Qué? Vos vas a estar en tu resto Haciendo algo, ¿no? ¿Mañana? ¿Mañana tenés algo? Comidita Sí, mañana Es verdad No quedan muchos lugares igual Mañana a 9 de julio Vamos a hacer empanadas de lomo Cortadas a cuchillo Locro Y pastelitos De membrillo y batata ¡Todo! Y gelatina de banana Lo esperamos Voy a estar vestido así para ustedes ¿De verdad? Bien, pocha, bien Me tengo que llevar esto, eh Capaz que para mañana Habla como la nata igual ¿Qué hace? ¿Qué hacemos para la masa? Harina Harina 4 ceros Puede ser 3 ceros obviamente Y acá hay un porcentaje de grasa ¿Sí? Hay agua Y hay un poco de sal gruesa Que después la cantidad De la va a leer Nico, eh Hacemos como una salmuera Si hay gente que no puede comer sal Porque la presión la tiene por la nube Bueno, quitate la sal Y ponle solo agua Mezclada con la grasa No querés utilizar grasa Otra vez Puede ser manteca Puede ser margarina Puede ser aceite Todas esas cosas pueden ser La grasa viene obviamente dura Y vos tenés que derretirla Podrías calentar todo en el microondas Las 3 cosas La sal Gruesa El agua Y la grasa O el medio graso Sí, se me trabó el cerebro Porque el gaucho necesita la fiesta ya Que es un vinito Claro Sí, sí, sí El gaucho necesita agarrar la sortija Sí, sí, sí Va un gaucho a caballo Sí Y hay una sortija colgada en un Como si fuera un palo Un alambre Claro Y entonces el gaucho va corriendo Y ensarta la sortija La sortija ¡Gaucho ensartador! ¡Gaucho ensartador! Un gran ensartador de sortija Cuanto más sortija Y además se juega por plata muchas veces ¡Opa! Se timba, eh ¡Ah, con todo! ¡Ensarta la sortija! Y el gaucho Ahí gauchos ensartadores Y gauchos que no ensartan una Claro No puedo ni repetirlo eso Y este gaucho, ¿cómo va con eso? Y este... Sácate, sácate poncho Como el Fernet, 70 al 30 Escucha Vamos a... A gaucho le gusta la sortija A este Escucha Pasó de gaucho a frigorífico Fíjate que bien que se... De golpe, ¿no? Sí Ahora te bajo la media res, eh Aguanta un minuto que estoy estacionando Mirá, fíjate Fíjate No parece lunes hoy igual, eh No, no, parece como viernes Yo te juro que rezaría para que fuera viernes Pero no Amase, amase, amase Si usted va a guardar esto en la ladera Antes de utilizar Dele un reposo de media hora Una horita Tapado a temperatura ambiente Si digo, hago la masa hoy La uso mañana Obviamente la masa va a ser una roca Y usted debe sacarlo de la ladera antes Porque la grasa está dura, dura, dura Tengo que aflojarlo, ¿ok? Sí, sí, sí Tengo discos estirados Porque si no, me parece que no vamos a llegar Qué suerte, muy bien ¿Qué les parece? Bien, por chavir ¿Esos discos los puedo frizar, por ejemplo? Sí, sí, bien Corbetto Bien la cuestión Corbetto Muy bien Se puede frizar Es ideal frizarlo Tenerlo hecho de antemano Para no enloquecer todo en el mismo día Igual te digo una cosa Al no tener huevo Pueden durar mucho tiempo en la heladera Ah, mirá No tienen huevo No tienen huevo Al no tener huevo El problema es el huevo Los huevos Sí, sí, sí Entonces, si no tienen huevo Pueden durar hasta como casi un mes Ah, no dije esto Cuando esto está listo Obviamente vos Le rayamos el huevo Le rayo, le rayo Le rayamos el huevo ¿Querés que yo le raye? Rayale y ponerle arriba Rayando el sol A mí me gustan La aceituna entera Sí Ay, entera Polémico Sí, Coco, sí, gaucho Viste que es el gautincho Cebolla de verdeo Para la aceituna entera sin carozo Claro Y narizona Hay que chequear bien eso Cuidamos al prójimo Sí, sí Siempre Me gusta lo del huevo rayado Que no tenga pedazos de huevo No, es un huevo que va ahí arriba Esta parte siempre Cuando terminás de hacer el relleno Lo trasladás a otra cosa Para que enfríe Muy importante eso Y en algo bien amplio ¿Para qué? Para que no tarde un montón de tiempo En enfriar Si no, puede llegar a fermentar Es todo lo que está en olla Y vos no lo bajás de la temperatura En un tiempo prudencial Puede llegar a fermentar Soy un gaucho ya más Muy formado Claro Te digo una cosa Lo que hace Florcita está muy bien Ves que le pone O sea, como que la parte de arriba Le pone el huevito Así que cada Cada uno le toca un huevito Cada uno le toca un huevito Y una segunda Va, monilla Caucho, tengo pasa de uva acá Sí, un poquito Sí, agradezco Algunas, algunos tropezones ¿Cómo que no? Alimentá la paloma con eso No, no, no Algunas sí Guárate la pala de granola Si usted quiere Si usted quiere Le puede poner un poco de agua A la masa Para que pegue más fácil ¿Quieres armarte una o no? Sí, pocha, como no Como quieras Sí, sí, tranquilo No, no, digo A mí me gusta mucho el repugue Soy muy repugue Ah, sí Soy un gaucho repuguero Se te da el repugue Se me da bien el repugue Y el tejido crochet Toma Eres una Le va tejido al crochet Le va tejido al crochet Al gaucho este Mirá, mirá que viene este repugue No me lo critiquen, eh Me gusta La de Jiménez es más prolija Ella Bárbaro, bárbaro, bárbaro ¿Cómo está el negrito? Sí El humor de café fallón Ojos de cielo No me ando Siempre en abuelo Ojos de cielo Ojos de cielo Me ando Bueno, neno Ojos de cielo La calecita Ojos de cielo ¿Qué pasa? ¿Están bien ahí? Ah, es que se le da por dar vueltitas al nene Ojos de cielo Ojos de cielo Cómo me gusta esta canción, eh ¿Te gusta? Repugue va, repugue viene A mí alguno me ha dicho ojos de cielo ¿Sí? Ah Ay sí, las tenés Pará, pará ¿Cómo que no? ¿No hay un aro, aro, aro de flor? Ah ¿No hay un aro, aro, aro? No, 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 pará, pará Sí, cariño Pará, 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 pará Pará, pará, pará Yo no sé las cosas, ¿sabes? Sí Hay que llamar a la Colo y a Luciana Porque les quedó un aro, aro De hace como dos meses De mayo Nos están debiendo un aro, aro Sí, sí, sí Nos están debiendo Luciana, Colo Vamos, chicas Presentarse en administración Lugallardo Lugallardo Si no, niña, vení que te soplo uno y lo decís vos A ver, ¿dónde está Lugallardo y la Colo? ¿Querés que las traiga? Sí Andá, voy a buscar porque esto no da para más Andá, voy a buscarlas Les quedó un aro, aro, aro Que practicaron en lo de Mirta En lo de Juana En lo de acá No, no estaban con el aro, aro Presentarse con el patrón de la estancia Sí, sí Urgente Urgente, venga la chica Ahí está ¿Dónde están, chicas? La otra no la encuentro Me parece que se rasgó antes de tiempo No ¿Qué pasó? Que vengan las mojitas Adelante, pasa a cámara Pasa a cámara, ahí está ¿Te acordás que quedó el aro, aro, aro de hace un montón? Uy Pero ¿Para ir a Colo? ¿Era dúo? ¿O era sola? Puede ser a dúo Es fuerte igual Es fuerte, no, 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 no importa Igual Igual, chico Para que no me lo acuerdo ahora No, Florencia que vuelva No se escondió No me lo acuerdo bien No, no Se escondió, se escondió No me lo acuerdo bien No me lo acuerdo bien Pero decí lo que quieras Sí, 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 lo repas Te lo estás acordando Estoy tratando de acordarme Si no lo puedes ir en la otra receta Por ahí no se acuerda No, 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 ahora Googlealo Lo sabe, lo sabe, lo sabe Sí, tiene memoria A ver Pero es fuerte, chico Es fuerte Prepárense Yo lo Ah, siento que me lo dijeron a mí Está muy bueno Mientras no ofrendan ninguna minoría Está todo bien Cualquier cosa ¿Por qué minoría? Echan a este cuerpo Y listo Sí, prepárense para Sáquenlo a los niños Sáquenlo a los niños A ver, a ver, a ver En el campo la cebolla Nos levantan el programa mañana O no nos levantan Y entre medio de mis piernas Está Flor de Cacerola Bien Sí, ¿qué tal? No No, no lo saques No 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 Fue sutil Para, igual digamos Seamos sinceros No dijo nada más zarpado Que haya dicho usted No, no Aparte No, no, para nada Y aparte hizo la versión light Porque hay una versión más fuerte Que esa Igual no pega nada Ni pega en la cacerola No, no importa Pero bueno, pero bien Se la jugó, bien Se la jugó ¿Qué pasa con esto? Esto yo puedo tenerlo así Y lo puedo tener en la heladera Es una opción Sí Y puede ir al horno El horno tiene que ser un horno muy fuerte Si tu horno quema todo Perfecto, Mabel El mejor de todos Para este laburo No puede ser un horno tibio Un horno tibio no sirve Los tibios Los tibios retirarse Sí Esto entra y son 8 o 10 minutos Más no Para, una cosa muy importante Veo que le pusiste harina Y ningún tipo de grasa abajo Nada No le pongo materia grasa ni nada Podés ponerme harina Uno conoce a su placa Mejor que a mucha gente de su familia Si vos sabés que tu placa no pega No hagas nada Si sabés que por ahí puede pegarse Un poquito de harina Como dijo Jime Que me lo puso acá Flor muy gentilmente Qué prolija que sos pocha Son muy buena repulgadora Muy buena empanadera Empanadera 8 o 10 minutos en el horno Hicieron una fritura con la temperatura Un poquito más baja que una milanesa Y vamos a la receta Muy bien Qué prolijo Vamos a la separada de matambre Con masa casera Vas a necesitar para la masa 500 gramos de harina 4 ceros Media taza de grasa de cerdo Media cucharada de sal gruesa Medio vaso de agua caliente Para el relleno Un kilo y medio de matambre de ternera 200 gramos de manteca o grasa de cerdo Una a dos tazas de caldo de verduras Un kilo de cebollas blancas Medio kilo de cebolla de verdeo 4 huevos duros 100 gramos de aceitunas verdes sin carozo Comino, pimentón, azúcar, sal y pimienta Para la salsa fresca O yagúa 4 tomates, perete Yagúa me anotaron acá Una cucharada de jugo de limón o lima Perejil fresco Medio diente de ajo Dos cucharadas de aceite de girasol Gotas de salsa de tabasco Y sal a la miércoles Hermoso No expliqué la salsa Pero básicamente es tomate rallado Con un poquito de limón Aceite fresco El tomate obviamente Salza de tabasco Un poquito de picante Que puede ser un ajimolido Un atabajo Lo que tengas ahí Que pique un poco Y el limón Que le va a dar un frescor Esta salsita Que es muy sencilla Es muy rica para las empanadas Muy rica Vamos ahí, vamos ahí ¿Abo cuál te gusta más? ¿Frita o al horno? Yo soy de horno Pero frita está bien Para mí, sí La empanada es frita Pero bueno Al horno también va muy bien En mi campo tenemos horno de barro Olor de barro Claro, en la estancia hay horno de barro ¿Qué te pasa, Nicolás? Claro Te voy a llevar a mi campo No Qué miedo Qué miedo Si te lo dice así Es la llorona, este Guarda que el gaucho te ocupa Guarda que te micha No Te ocupa el gaucho, ¿eh? Vamos juntos a agarrar la tierra Te ocupa ¿Te acordás quién decía? Te ocupa Sí, te ocupa ¿Con quién? Con Salito No sé cuál elegir Yo esta, yo esta Miren, miren Uh, caliente o muy caliente No Tengo miedo de Sí Está con todo, ¿eh? Uh Hay que soplarla, ¿eh? Mirá ¿Y el limón para abajo? En el campo no se sopla la empanada Pero bueno No Yo la soplo así, mirá ¿Le como acá? No, pero ese te puede escapar el juguito, Jimé Cuidado, no te quemes, ¿eh? Mirá, voy, ¿eh? No necesité la salsita Eso Te comés esto y te quema hasta el esternón No, chicos Esto es un espectáculo, digamos Está bueno Esto es rico, ¿eh? Chicos, volví a la colo con otro Volví a la colo ¿Vos tenés uno, Álvaro? No No, mirá, mirá Se oculta Se oculta, se oculta Esto es arte, mirá, mirá lo que es esto Esto es arte No, no, esto es una cosa Así tiene que pasar Qué rico, chicos, ¿eh? No, esto está más caliente No Está muy bien, ¿eh? No, no Está muy bien Yo le voy a echar ahí un chorrito de jugo de limón Oh, qué rico es esto Bueno ¿Todo bien, Paco? Es una locura esto, chicos Un aplauso, pero terrible, ¿no? No, no Impresionante esta semana El aplauso más feo del mundo Sí, no, ni bola Este programa se llama Gente Morfando Sí Me retiro, me voy a Zulki Claro Vaya de la actitud Yo me llevo otra Yo me estaba por comer encantada, pero no Ay, chicos, ¿qué pasó acá? Está crocante el tema Chico, ¿qué es esto? Pará Pará No Chico, ¿qué pasó? No, perdón No, me estaba Me estaba pidiendo una empanada y lo la encontró Esto se está descontrolando Esto se está poniendo raro, ¿no? Está como raro Qué raro, ¿no? Está rarísimo todo Me parece que no te está funcionando nada lo que estás haciendo vos, ¿eh? No, no Porque ahora fue por... Estamos en picada, básicamente Está yendo en picada Fue por más Fue por el más pequeño Fue por el más pequeño No, pero es una cosa descontrolada Ya, chicos Yo con la empanada así y mi lusa, ¿no? Una empanada así Sigue así, Jime, sigue así Atrás de cámara se llama una peña, te digo Si te descuidas, empiezan a payar en un minuto más Sí, sí, sí Falta un disco y un disco Bueno, ¿qué tenemos acá en este sector? Chicos, en este sector seguimos con la gauchada ¿Por qué? Porque hacemos un hermoso guiso de lentejas ideal para este 9 de julio O para este frío Guardar la receta para el día más frío del año O no tanto, ¿eh? Yo te digo, sí, claro Son amores Brazo arriba ¿No lo vieron? ¿Qué dijo? Bueno, vamos a ir acá, Benny No le den buena Hey, hey, ¿no lo vieron? No lo vieron en el video Ah, sí, la vi ¿Qué hace tipo? Claro, claro Un pa, pa, pa Claro, claro Pa, pa, pa Pa, 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 pa Más mueble como todo Es una génera Hey, hey, ahí va ¿Qué vamos a hacer, eh? No la tienen estos chicos Es hermoso el meme Hey, hey No, qué viejo No, es de ahora No, es de ahora Es de ahora, Paco Lo viralizaron ahora ¿Quién lo sabe? Ah, Jonah Jonah se está clavando una empanada No, Jonah está En un rato después lo podemos hacer Sí, buenísimo No sé si tenemos tiempo hoy Pero sí Se vale un vino a Jonah Que está ahí complicado, ¿eh? Bueno, estamos cortando carne Carne En este caso para hacer un buen guiso de lentejas Que va a ser uno de un roast beef ¿Bien? Roast beef Corte de calidad media Medio duro Porque hay una cocción larga No vas a poner un lomo acá adentro No, claro Así que uno de carnecita bien Y no le quito absolutamente nada de materia grasa Bien, gusta Si lo corto en cubos medianamente grandes Porque lo voy a hacer una cocción medianamente larga ¿Ok? Muy bien Obviamente que va a depender del tiempo de cocción Que vos quieras darlo Si querés un poco más chico del corte Menos cocción también Bueno, todo Ahí se queda Tuviste en Caminos y Sabores, ¿no? Qué lindo, Caminos y Sabores Saludo grande a todos Gracias, Colito Muy bueno tu alo Muchos regalitos Compré de todo Me fui con el changuito lleno Un montón de gente que nos manda saluditos No me acuerdo el nombre de nadie Pero muchas gracias Ay, qué mal Qué mal Tenés que anotar Es una gran feria para ir a hacer shopping Porque compras de productores de todo el país Es hermoso Qué lindo eso Maravilloso Están hasta el martes Mirá el chico que te acabo de tirar, ¿eh? Bien Sí Escuchame una cosa ¿Cuál es tu empanadita vos, eh? ¿Eh? Es lo que puede ser Una película como la que hicieron los parcheos La película Qué miedo Es muy buena Igual te digo una cosa Si lo vendemos a la plataforma Ojo No, no, no Oliflan, Oliflan Oliflan No Algo muy cultural para toda la familia, chicos Claro No, el gaucho puede garpar, ojo El gaucho puede garpar El gaucho en paños ¿El gaucho en paños menores? Sí, sí Puede garpar, claro Escuchame una cosa Bueno Ganazo Guiso de lenteja Peliculita Netflix Nada te puede faltar Nada te puede faltar El gaucho para mañana Empanada Guiso de lenteja El gaucho y ya Y la pastafrola Pastafrola híbrida Nunca que vean Escuela de Cocina A las 5 me va a Escuela de Cocina, claro Muy bien Chicos, salteo la carne Ay, ya, salteo la carne Bien, un poquito de aceite Y la dejo que dore Ahí No me la tocas Que dore, ¿ok? Tengo acá cositas ricas Para ponerle Dijiste que corte era, perdón Sí, dije que era roast beef Pero está bien que preguntes Igual porque el público se renueva Tengo acá un chorizo colorado sin piel Al cual le voy a No tiene piel este Ya está peladito Chequealo siempre A veces dice que a uno Tiene la piel y que le cuesta sacarte Si está peladito Pero no, está peladito Pero no Le metes entonces una buena cantidad El chorizo colorado Puede ser un cantimpalo También, si te gusta La clave Que aquí es un choricito bien saborizado Que tenga presencia Ahí va, que tenga una buena presencia Tengo dos hermosas lonjas acá De esta hermosa Panceta Esta, chico, me queriendo También ya está peladita, sin piel Y la voy a cortar generosa Y la voy a romper un poco acá La cuestión No voy a hacer el famoso lardón Que hace Coco Cambio Cambio la circunstancia Porque quiero que alguna Se me vaya disolviendo Y se me integre junto Con el caldo de cocción Me gusta Así que todo esto Una vez que doró la carne Lo voy a dorar a posteriori Muy bien A posteriori Bien, eh A posteriori Muy bien, eh Mirá como te metí En el plato ¿Viste medio negro blanco? Ahora hablamos Ahora hablamos de eso Pero qué bien que entró Mirá qué bien que entró Y acá se te secó El chorizo colorado Anda, medio seco de vientre No, escuchame una cosa No, no, no Esto va después Dios mío Esto después Ahí Vamos rápido Se te quemó el chorizo Hacé de cuenta Que esto ya está bien dorado Que ya tomó una buena Un buen colorcito Haceme un lugarcito Agarrate una olla bien grande Bien O si no lo haces por partes Si tu olla es muy chiquita Capaz que te convenga Hacerlo por partes Yo tengo una olla grande Generosa Al mí me va a botar una buena cantidad De materia cárnica, eh Bien Sí Buena cantidad ¿Hay un porcentaje Para calcular o...? Sí, mirá Yo te diría que para cuatro personas Más o menos Un kilito de roast beef Va a estar bien Perfecto O sea, 250 gramos por persona Sí ¿Le sorprendió a Coco? Sí, sorprendió Un helado grande Y con dos rodajas Granotas de panceta Como la nuestra Va a estar bien, ¿eh? Va bien, perfecto Vamos rápidamente a hablar De las lentejas, ¿les parece? ¿Cómo no? Viste que tenemos lenteja y lentejón Sí La vida, ¿a ustedes cuál les gusta? Lentejón A mí el lentejón Más carnudo Bueno, acá hay lenteja Buenísimo Acá hay lenteja y de lata Escuchame una cosa Los dos sirven Los dos funcionan Ninguno hace falta remojarlo Te lo digo así Bien Si no querés remojar el lentejón Más que nada Remojalo un rato largo Si querés Pero no es estrictamente necesario Bien La lenteja te diría que Prácticamente no hace falta remojarla Directamente se puede cocinar Y eso está bueno, ¿eh? Así que dale para adelante Obviamente que el remojo ¿Qué te va a dar? Se va a hinchar un poquito más Y va a ayudar un poco A la digestión previa Y a evitar el retriturio Que hablamos siempre Bien, muy bien Hemos hablado ya El doctor Fabio Nachman Que le mandó un saludo Que habla siempre de que Está bueno Está científicamente comprobado Que el remojo de la legumbre Disminuye la generación De ácidos Y de gases posteriores En tu pancita Así que siempre que puedas Remojame en heladera Una noche Los garbanzos Los porotos Las legumbres Muy bien También dicen que paré Poniendo una pizquita De bicarbonato También Bicarbonato sirve para todo Hay que tener ya Hay que comprar En la farmacia Bicarbonato Te saca las manchas Te haces un buche Para las astas Para las astas Pegás los utensilios Todos Pegás las cosas que se interrompen Eso no lo tenemos que probar No, es verdad Yo lo hago Probémoslo Probémoslo Lo hago en la escuela A veces cosas que no tienen arreglo Las pego así Yo tengo los cajones del freezer Todos pegados No, de verdad Y funciona re bien Con el pegamento De la gota pequeña Que le conté el otro día Y bicarbonato Y quedó bárbaro Mirá que bien Además, cuando me pegué los dedos Casi que me tengo que Amputar los dos dedos Salían chicos Le pasas un cuchillo Le pasas un cuchillo para sacarlo Chicos, toda la carne Se ha reahogado Se ha sellado Se ha dorado Vos dale un poquito más de tiempo Y acá le vas a incorporar vegetales Momento ahora de incorporar Estos hermosos vegetales Sí Cebolla, morrón Y la que no puede faltar nunca Para mí es la zanahoria No, claro Tiene que estar Tiene que estar Y para mí Para el guiso de lenteja El apio ¿Te gusta el apio? A mí también me gusta el apio Un poquito de apio Para mí va Sí, sí, me encanta Zanahoria, cebolla y apio ponele Morrón no Pero eso es muy personal Sí, es más personal eso Claro Sí, claro, claro que sí Entonces ¿Vos no están muy de acuerdo? No, hoy están chocando un poco No, pero nos llevemos bien Somos vecinos chicos Somos vecinos Perfecto No, prepara, ¿por qué? ¿Qué dijo ahora? No, morrón no Ah, morrón no No lo había escuchado Sí, morrón no ¿Te anda bien la cucaracha? Morrón no porque Morrón no Morrón no, morrón no A mí me gusta mucho el morrón Pero porque le da un color característico Sí, me gusta el color rojito del morrón Es verdad Un poquito Un poquito Yo le voy a poner caldo Sí Iba agarrar esto pero está complicado Porque está medio caliente Pero vamos a ver si puedo ¿Qué querías saber? ¿Lo manda aquí con él? ¿Y con un repasador? Ahí Ahí me quemó Se solicita el paradero del mango del filtro ¿Esto lo necesitas? No, voy a usar esto, mirá Vamos a traer uno Entonces, caldo de verduras Una buena cantidad Y ¿sabés que yo no le pongo? ¿Qué? Salsa de tomate Bueno ¿Sabés que no me va? Salsa de tomate para el guiso ¿Solentejas? Nada, cero Menos diez No, yo el guiso de lentejas tampoco le pongo ¿Tomate fresco picado tampoco? Con la cola hacemos que nosotras sí ¿Tomate fresco picado tampoco? Sí, yo un poquito le pongo el tomate Yo tomate fresco picado le pongo Sí, yo también Tomate fresco puede ser No me gusta el tomate No me gusta la acidez que aporta ¿Qué dicen ustedes? Gracias, Gavito Uy, Gavito dijo Gracias, Gavito Hagamos un programa de debate Pongamos muchas recetas Y debatamos todas las dos horas No está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? No, no es streaming Un programa de debate De paso nos ahorramos unos pesos Debate de cocina, claro No cocinamos carajo Pero recetas clásicas Y que debatimos sobre los puntos Se pone, no se pone Está bueno Claro, que la gente llame Habría que hacer un call center Sí, claro que sí La gente llame y diga No, yo le pongo ¿Cuánto vas a poner? Claro, directamente de alineado Lo llamamos a Oswaldo Gross Para quedar de moderador Sí, por eso te digo ¿Y vos qué haces? Lo mixás y te haces una sopa, ¿eh? Una sopita crema ¿Sabes qué rico? Esa verdura, si está mal de la panza La comes, chicos Escuchame la cosa Sopa Tiene de todo Y mira todo lo que aparece Tiene de todo Tiene de todo Incorporamos entonces Una buena cantidad de caldo La lenteja En este caso está precocida Acuérdate que si le pones La lenteja cruda Vas a llevar bastante líquido Yo te diría casi uno a tres Una taza de lenteja Y tres de caldo ¿Bien? ¿Querés ponerle salsa de tomate? Ponéle Pero no te recomiendo Te voy a dar una Si es que no está buena Le voy a incorporar la lenteja Voy a poner casi todo A ver si la olla me resiste Sí, vamos a una buena olla La olla te resiste Buen potaje, gente Buen potaje de lenteja Así va, buen potaje, sí Bueno Y esto lo vas a dejar cocinar Un rato largo Por lo menos una hora A fuego medio No muy fuerte Perfecto Ahí tenés unas batatillas Mampadoras Sí, esas son después Ah, bien Tengo esto, mirá Sí ¿Qué es eso? Chorizo quemado Se quedó Morcilla Voy acá a la tabla Mirá Esto me gusta mucho Y esto lo hacíamos en Bariloche Que da muy bien En el guillo de lentejas Que hacíamos allá Cuando trabajaba En una famosa cervecería barilochense Que le ha dado un tono Muy particular Ajá Esto es una morcilla Una morcilla Mirá Sin piel ¿Qué es la morcilla? ¿A dónde, morcilla? Hola Hola, mi amor Que es una morcillita ¿A vos no te puedo dar morcilla? No, morcilla no puede No puedo Vamos rápidamente Vamos rápido ¿Qué va a ser esto? Esto lo voy a agregar Casi a la... Qué grande da a mí Se enojó No, se enojó Porque no le puede dar Mi amor Esto lo vas a agregar Casi al final de la cocción ¿Bien? ¿Qué va a pasar? Se te va a deshacer ¿Qué es lo que queremos que suceda? Morcilla bombón ¿Qué morcilla está muy bien? Clásica Ninguna rara que tenga dulce Ni nueces Ni chocolate Nada rara La más clásica que consiga Sin piel Yo le saqué la piel a esta Atención Bien Cruda, ¿eh? Así como está Se va a disolver Se va a disolver Durante la cocción Esto va a tomar un colorcito Y un sabor espectacular Probala Vas a ver que va a quedar Muy, pero muy bien Bien ahí, ¿eh? Y ahora sí Con la fresca de Bariloche Que hay ahora Mamadera, ¿eh? Viste la fresca La región más fresca del mundo Estaban haciendo Menos 5, menos 6 grados Menos 7 Ahí tenía Menos 7 Bueno, blanco Menos 7 En mi casa igual había Hoy menos 4 Claro, te digo que está Más o menos igual Claro, menos 4 Sí, sí, sí La región Se vino al Ola Polar, chicos A todo el país Sí, claro, sí Chicos, incorporo acá, por ejemplo ¿Qué le podés agregar? Unos cubitos de batata De papa también Últimos 10, 15 minutos de cocción ¿Ok? Para que cortados bien pequeños No se te disuelvan Durante la cocción Bien Patata, papa Puede ser una calabaza Puede ser un zapallito también ¿Ok? Pero calcularle no mucho más tiempo Porque si no lo vas a perder Cuidado el aceite, hijo No te queme Este aceite ahí Creo que no vas a llegar A hacer una Pregunta En este fideitos no va, ¿no? O arroz no va Adentro del guiso de lentejas Yo no lo pondría No No lo pondría yo Porque viste que mucha gente Hace guiso de lentejas y arroz O guiso de lentejas Claro En esta coincido con Paco No le pongo arroz ¿Sabes que sí? Dicen que además El arroz con la lenteja Hace como una proteína Completa ¿Ah, sí? Sí Mirá que bien Bueno, muy saludable esto ¿Cuánto le queda, Ucho? Ah, mirá ¿Te parece ir a la receta? Después emplatamos Si querés Sí Vale, vamos Vamos con el guiso Lentejas de Paquito 250 gramos de lentejas 100 gramos de manteca 1 cebolla 1 morrón 2 zanahorias 100 gramos de panceta 100 gramos de chorizo seco 100 gramos de chorizo colorado 300 gramos de roast beef 2 batatas 2 litros de caldo de verduras Y para la guarnición Facilito Huevos fritos Y papas españolas finas Escuchame Quiero que prueben, ¿eh? Sí, cómo no, cómo no ¿Quieren compartir ahí? Pasó unas papas, amigo Probá todos él Sí A ver Este es para vos Ah, ¿y vos? Bueno, mío ¿Tenés? Tres Ahí está Está lindo, ¿eh? Con este para Gabito Gracias, amigo Está hermoso esto, ¿eh? Está pulsudo, pulsudo, ¿eh? Está pulsudo Está pulsudo, ¿eh? Pulsudo Viste que dicen que tiene que estar bien ¿Sabes cuándo está bien? El tip para cuando sabés que está bien a punto Un guiso de lentejas ¿Cuándo? Le clavas el cuchador y te queda parado Ah, ¿ven? Se te queda parado Ah, mirá, qué bien Ahora está el punto ahí Está, está a punto Quedó parado Está a punto ¿Doy la hijurada o da fe? Da fe Sí El jurado da fe Bien Eso habla de que un guiso está pulsudo Cargado potente Un buen potaje ¿Están pulsudos todos acá? Sí Acá están pasados de pulsaciones Me cargó la salida Te digo Arranque comiendo ahora el pulsudo De este hermano Porque con la fresca Se te achicharra todo, ¿eh? No Le mandamos un saludito a nieve, ¿no? Claro Veces a nieve ¿Sabés cómo llegamos hoy nieve? Con propulsión a... Humana No hace falta cargar nafta hoy Bajá la ventanilla Sí, salí de... Qué bestia Bueno Chicos, tenemos que acontar este bebo, ¿eh? Sí Acontemos este bebo ahora Nos vemos el jueves Chicos, nos vemos mañana a las 5 de la tarde Los queremos un montón Hagan todas las recetas que hicimos nosotros Qué rico todo hoy Compártannos las fotitos Sí, eso Díganos cosas lindas, nada más Los corbetones Los corbetones, los amo Sí, chicos, los queremos un montón Gracias por estar ahí Buena semana, fresca Abrigate la pocha, ¿eh? Abrigate la pocha que se congela Nosotros nos vemos a las 5 de la mañana La mañana de la mañana Chao, vamos Chao, 5, 7 De la tarde Chao Chao Mañana de la mañana